Bueno, buenas noches a todos, realmente tenemos el placer de tener estos invitados de experiencia, la trayectoria es una experiencia muy importante en todo lo que hace a la investigación, especialmente la graduación de proyectos de investigación. Y damos comienzo a una actividad del Centro de Investigación Clínica en relación a todo lo que usted necesitaría saber y nos atribuiría a preguntar en relación a las evaluaciones de los proyectos concursales que quieren obtener financiación, tanto en la CECIC como en la ANI. Titulamos la actividad, aspectos a considerar para solicitar financiación para proyectos de investigación, más serio que el que dije recién. Y bueno, tenemos acá al profesor emérito doctor Ricardo Balmández, a la profesora titular doctora Adriana Cristóforo, al profesor agregado doctor Alejandro Vázquez y a la licenciada de Psicología, Joana Obrego. Me parece que a medida que vayan tomando la palabra, vamos a presentarnos, presentar en su trayectoria, o en forma breve su trayectoria, y la idea es que vayan desarrollando sus presentaciones y que luego abramos una instancia de intercambio con ustedes. Entonces, creo que lo mejor es empezar con Joana Obrego, que es la ayudante y más déficit de Psicología, doctor de la URELAR, y bueno, muchos de nosotros hemos acudido muchas veces a ella, preguntando por orientación, aspectos que van cambiando en las distintas instituciones, en el profesor llamado para investigaciones concursables, y tiene un máster en Ciencias Humanas, es licenciada en Psicología, tiene un máster en Ciencias Humanas, opción de estudios latinoamericanos, de la URELAR. Bueno, decimos que increíblemente nos haga una presentación formal en lo referente a los proyectos concursables. Bien, antes, una pequeña presentación, todavía no soy máster, estoy ahí en el proceso. Bueno, me confieso mucho la invitación que me hizo Rosa a participar en esta mesa. Podría hablar mis cosas de los diferentes llamados, pero me voy a centrar en los aspectos muy puntuales. Primero les quiero presentar, son cinco llamados, ¿cierto? Porque son tres de CSIC y dos de ANI. Los tres llamados de CSIC que vamos a mencionar durante la noche, son proyectos de investigación e innovación orientados a la inclusión social, y yo por ahí me guía por replicación. Muy... Muy breve. Y los dos de ANI son fondos de estudiantes de salud, investigación y clínica, y el fondo de innovación inclusiva en investigación. Bueno, como nos vamos a centrar en este estado, el proyecto es más de, solamente voy a decir como las fechas de cierre de los dos de ANI, y algunos breves aspectos a tener en cuenta para la postulación. El primero de ellos, que es el de investigación y clínica, cierra el 19 de mayo, y el segundo, el de innovación inclusiva, cierra el 29 de junio, ambos a las 14 horas. Y, bueno, ahí digamos que mi aporte o mi tarea es brindar los avales a los grupos de investigación que se postulan. Que ahí, simplemente, a los referentes, no sé si todos son de psicología, o en todo caso, si debe haber alguien en sus instituciones que gestiona los avales, deben proporcionarles los datos del proyecto, entonces el título, una breve descripción, quién es el responsable del proyecto y la sede de identidad. Con esos datos, digamos, en nuestro caso, en la comunidad de psicología, tramitamos los avales de la década y luego se los hacemos llegar para que puedan admitarnos en la postulación. Digamos que ese es como mi aporte en los aspectos formales de la postulación, que luego ya los docentes generan aportes más de lo académico. Y ya quiero pasar a los llamados de CECI, particularmente de proyectos 1 más D, que este llamado cierra el 30 de mayo a las 23 de 59, y un aspecto muy importante para tener en cuenta es que este llamado no requiere ningún tipo de aval de contable ni de consejo gestionado por ustedes. pero es un procedimiento, digamos, de sentimiento de papá. El llamado a proyectos 1 más D es un llamado que está dirigido a investigadores consolidados, o sea, que apuntan que sigas en el de alta calidad. Es un dato bien importante que hay que traer el vuelo. Bueno. O sea, que es más fácil de los trámites. ¿Por qué está muy bien? Sí, porque no requieren de ninguna manera el programa gestionado por ustedes, pero más complejo... Claro, pero más complejo porque requiere como un dispositivo de trabajo importante, una propuesta bien desarrollada, un equipo de trabajo ya conformado, ¿cierto? Pero en los trámites, digamos que es bastante fácil. Bueno, brevemente, algunas cosas que tienen en cuenta en este llamado. Como les dije, es un llamado que comenta la investigación de calidad, por lo tanto, se invierte una suma de dinero importante en este tipo de proyectos. CECI financia un millón de pesos para estos proyectos, que se pueden dividir en proyectos de 18 meses, 24 meses o 36 meses. Y se puede, como máximo, utilizar 500 mil pesos por año contados, ¿cierto? Bueno, se espera que este año se financen alrededor de 90 proyectos, una cifra bastante importante. Es una convocatoria reanual. Y, bueno, se empezaría como a imputar en los primeros meses de 2017. ¿Quiénes se pueden presentar a estos dos llamados y más de esto? Pueden presentar docentes intelectuales efectivos de grado 2 hacia arriba. O sea, que hay estudiantes de grado 1 que eran excluidos como responsables, ¿cierto? No quiere decir que no se puedan integrar luego, como delante después de un equipo de investigación. Bueno. Este dinero que hace, ¿en qué se puede invertir? Se puede invertir en sueldos, en equipos y en inversiones. Se pueden solicitar extensiones horarias, se pueden solicitar dedicaciones compensadas y también se pueden crear cargos. Bueno. Luego hay unos aspectos formales de la postulación que dan cuenta como de lo que debe tener un proyecto, ¿cierto? La fundamentación, bueno, como ese tipo de requisitos que de pronto los dos de aquí ahorita darán un poquito más de luz al respecto. Y también pueden encontrar en las bases unos aspectos en tener en cuenta unos criterios que debe tener la propuesta para que sea evaluada favorablemente. La solidez, la claridad, la relevancia de los resultados, la factibilidad del proyecto, también un aspecto a tener en cuenta como la trayectoria y la experiencia de los responsables. Digamos que esas son dos cosas que se evalúan. La propuesta en sí y la trayectoria de los responsables del proyecto. Bueno, esto como a muy grosso modo lo que quería costarles el proyecto es más de él. Y les dije ahorita que quería mencionarles otros dos llamados que era el de inclusión. Es decir, que cierra el 4 de julio a las 23 de 59 que también el de 4 de julio, sí. Cierra las 23 de 59. También, como les dije ahora, hay un trámite de aval, pero se hace internamente. Ahí ustedes se pueden relatar. Y tiene dos llamados, dos modalidades. Estos proyectos pueden ser de 18 o de 24 meses. Luego, esta llamada publicación es que también quería hacer una breve mención porque digamos que es la manera en que ustedes puedan dar continuidad a los resultados de las investigaciones que hayan obtenido después de sus proyectos. Y este llamado cierra el 4 de julio, requiere un aval del consejo, perdón, cierra el 25 de julio, se requiere un aval del consejo que hay plazo para tramitarlo hasta el 4 de julio. Eso para que lo tengan en cuenta. Se financian publicaciones de actividades académicas, los resultados de investigaciones y también números holográficos de revistas. Solamente estos dos tipos de publicaciones. Y bueno, eso es como, a nuestro modo, si tienen alguna consulta pueden escribirme al correo de exagirme a lo más 5.2.1. Y ahí, pero estoy atenta a los perfiles con sus gracias. Bueno, realmente hay mucha oportunidad. Todo lo que planteaste, Joana, muchas gracias. Y bueno, y seguiríamos entonces con el profesor Ricardo Hernández. Mientras voy planteando que el profesor médico doctor Ricardo Bernández es doctorado, es doctor de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA. Tiene una maestría en psicoanálisis de la APU. Es especialista en psiquiatría de la Facultad de Medicina, doctor en medicina, profesor de mérito de la Facultad de Medicina, profesor titular y director del Departamento de Psicología Médica de la Facultad de Medicina, ex profesor titular de la Facultad de Psicología. Es investigador activo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, de la NI, también de SESIC. y ha recibido numerosos premios y reconocimientos, siendo nacionales e internacionales, y es autor de numerosas publicaciones en libros y revistas nacionales y extranjeras, en diversos idiomas, 22 de ellas. Bueno, este, ¿le damos la palabra? Bueno, muchas gracias, buenas noches. Yo pensé que podía ser más útil, es contarle la historia del otro lado del mostrador. O sea, cuando uno recibe un proyecto de investigación, ¿cómo lo evalúa y qué cosa va a pensar? En las experiencias que me tocó actuar para la SESIC, para la ANI, y sobre todo en el Comité de Investigación, también para la Universidad de Buenos Aires, que me manda, pero en la Comité de Investigación Centrífica de la Asociación Psicanalítica Internacional, trabajé mucho, mucho, demasiado, proyectos, y la ventaja es que en alguno de estos lugares, va a tres evaluadores, y uno después tiene ocasión de ver el juicio de los demás. Entonces, les quiero contar las cosas que yo me fijo, y las que veo también que se fijan otros evaluadores, en distintas partes del mundo, porque como esto es internacional, es indistinto al lado. Pero en general, los criterios, cuando se discute en la ANI, las condiciones se reúnen, o cuando simplemente uno ve los contagios, y la fundamentación del contagio acá, los criterios miren que lo que voy a decir, no lo tomen tanto como opinión personal, si hay una finalidad que voy a tomar de hablar así, a suelto, pero tómenlo un poco como que tratando de transmitir el promedio de los un evaluador como él. Piensa que cuando miro un proyecto, lo primero es, y es claro, a mí me tocó algún proyecto que realmente no entendía de qué trataba. Y tuve que decir, no tenía condiciones de evaluar, punto, porque no complique la vida. Lo segundo es si las distintas partes del proyecto están alineadas. O sea, si lo que fundamenta, los objetivos, los métodos, los resultados que esperan, y qué impacto piensas que pueden tener, si todo eso, una parte coincide con la otra. No siempre ocurre. ¿Y por qué podría ser importante aprobar? Yo le diría que eso tiene que dejarnos muy en claro, porque es hasta lo que motiva el evaluador. Bueno, esto es la operación generalmente gratis, pero para hacer algo que le sirva a alguien. Entonces, este proyecto que aporta, que contribuye, vamos a hacer, para tirar, pero el título es muy importante. Tiene que ser específico, clarito. O sea, cuando uno empieza a leer, tiene ya saber de a dónde apunta el dedo del investigador. ¿Qué quiere oliguar? ¿Este hombre qué quiere? ¿Por qué quieren averiguar al presentar este proyecto? Entonces, estudio de la población en asistencia en el centro, no sé qué, respecto a tal o cual apuesto. O, el concepto de no sé qué, de inventar los dos a tal otro, o lo que fuera. El tipo de investigación, no voy a hablar de los tipos de investigación, son múltiples, muy variados, pero siempre tienen que tener un foco. Y el título tiene que dejar claro el tema. Después vienen los antecedentes y el marco teórico. Esto cambia ahí en distintos formatos. Esto se adecua a la tendencia de implicarse en el formato que le piden. Pero en todos ellos, el evaluador, lo primero que se va a preguntar, tú hablabas del currículo y de esto, ¿cuál es la experiencia? A ver, esta persona está en condiciones de investigar este tema, ¿de dónde tiene su expertise en ese tema? Puede ser para la gente que se inicia, pero ahí no importa qué formación tuvo, qué, dónde está trabajando, si está escrito en algún lugar o laboratorio, lugar de trabajo, en qué está trabajando. ¿Qué trabajos previos puede tener publicados? Esto vale más para investigadores con trayectoria. Pero si participó alguna vez en alguna investigación, sobre todo si es el investigador principal, supone que no debuta aceptando un proyecto que antes trabajó en algún lado, en algún equipo. ¿con qué equipo trabajó? ¿con qué equipo cuenta? ¿Qué publicaciones tiene? O sea, la primera pregunta es quién. Segundo, pasa al tema. Va a trabajar este tema. ¿Quiénes que miren que acá en Uruguay es bastante crítico? Yo diría que según las facultades, pero porque eso no es igual. Pero en esto que les digo patina muchísimos proyectos. ¿Por qué? ¿Hace una buena revisión de la literatura? Hay libros que se titulan Revisión, Cómo hacer una revisión de la literatura. Quiere decir qué se escribió sobre este tema antes. O sea, no, ninguna de estas instituciones está interesada en los directores de la rueda. Están interesados en gente que sabe qué trabajos hubo antes sobre ese tema. Y muchas veces no se citan los trabajos que hubo en Uruguay sobre el tema. Y uno dice pero caramba, va a investigar, va a averiguar esto y no es capaz de averiguar qué hicieron antes que él otros acá y no lo cita y no toma en cuenta y no es un paso más en un proceso de acumulación de conocimientos. Entonces, eso es muy importante. Y bases de datos. Es muy distinto de que una persona ponga que ya se revisó Psyc.info y el PEP y el PANMED a que hiciste dos o tres trabajos, dos o tres textos, pero uno dice pero miró sistemáticamente qué hay sobre el tema que le está investigando. por eso se abarca lo nacional se abarca lo internacional si tiene contacto con otra gente que está investigando el tema en otros lados o a través de becas es distinto una persona que vuelve desde una beca y continúa trabajando el tema que ya venía desarrollando en el exterior toda la retorología y todo el conocimiento así está arrancando desde acá uno se ubica es importante también que haya gente que arranque desde acá y que arranque de cero el tema que está poco trabajado pero que lo diga bien claro miren que en todo esto no encontré antecedentes lo más parecido que encontré es esto porque esto es muy importante para ver si tiene algún modelo de cómo va a ser la investigación de dónde arranca porque es muy difícil encontrar un tema hoy día por los desafíos en que no haya algún antecedente de alguien que trabajó no en lo mismo exactamente pero en algo parecido desviénse en busca y hoy día la búsqueda internet son fáciles muchas de estas bases no sé si la computadora tiene en este momento o sea busca que sea el info y ahí tiene una idea de si hay algo parecido pero puede además buscar en otras bases para tener una base de eso entonces lo primero que nos dice es que el investigador está profundizando esta línea de conocimiento si está iniciando ya uno para las antenas y dice opa o es un genio puede serlo o no busco bien y no es lo mismo uno a veces va a buscar también que hay sobre ese tema a ver si si es un genio o si lo busco bien a mí me llegó me llegaron a un trabajo donde citaban libros que no existían que estaban mal citados eran mezclando dos libros distintos uno busca rápidamente y se salta rápido entonces es por decir que vamos a ver de dónde va y a dónde quiere llegar y es muy importante que te dije claro si alguien hizo un estudio relacionado esto no solo para que quede claro que no es plagio sino generalmente no lo es generalmente lo que pasa es que no dejan claro qué toma de lo que ya se sabe y qué piensan agregar o aportar eso yo diría que es el primer punto que uno separa es en esto si esto no está claro ya pone uno la lupa porque le dice después viene la parte de qué busca con la investigación cuáles son las preguntas de la investigación quiero responder la siguiente pregunta esto es muy importante también que esté absolutamente claro porque uno de acuerdo a la pregunta va después de evaluar la metodología va a decir a ver los caminos que va a tomar le van a permitir responder estas preguntas veníamos de qué se sabe qué pregunta se hace para agregar algo a lo que ya se sabe y siguiente hay hipótesis específicas marco teórico o es una expedición de peca esto lo contiene en las separaciones sobre todo de americanos ingleses en lengua inglesa por a phishing expedición qué quiere decir se estudiarán los datos surgidos de una encuesta de no sé cuánta gente y no queda claro qué está buscando no sé si ustedes vieron la noticia 15 minutos que hay un un canadiense un muchachito de 15 años canadiense que triangularon conocimientos de los canadiense aztecas fotos celerias que se yo lo dijo miña acá y lo buscaron y apareció una investigación puede ser meterse en la selva a ver qué encuentra uno o ir con una hipótesis acá de realidad entonces uno evalúa y dice ¿de este salvo que está buscando o este tiene del suelo a ver que sale entonces juntar datos y después ver qué surge de esos datos le ponen para acá y lo más popular que sea no convence a nadie es mucho mejor decir en base a todo lo que se sabe y en base a lo que yo pude ver en mi experiencia es una buena hipótesis comprobar si los pacientes que se tratan en el centro de no sé qué mejoran o no mejoran les pasa esto les pasa lo otro son así son así porque lo que ustedes se tienen que digan pero con una idea de lo que están buscando y si es una pregunta factible una vez en la medicina había un proyecto de investigación que era estar presente ya desde el parto de seguimiento de mil a la vez y después desarrollaban autismo que se una enfermedad que aparece en una en diez mil la persona precisaba como veinte recalmaciones podrán juntar un número de cuadros de casos o sea tiene o tienen que pasar van a estar en estudios de diez años para un proyecto que financia durante un año o dos o dos o sea es factible lo que van las preguntas y los objetivos se pueden alcanzar estoy poniendo ejemplos un poco gruesos pero para destacar pero la pregunta es qué preguntas se hacen si están claros están buscando basado en el marco teórico basado en lo que ya se sabe la persona dio y si eso es factible y en el tema siguiente que es la metodología a ver con qué método va a responder a la pregunta que planteó en los objetivos primero si es adecuada segundo si tiene la experiencia y los medios desarrollados para para usarla si yo presento un proyecto de investigación que tenga que hacer fundamentalmente en mi vida trabajo sobre todo en mi vida y digo que voy a usar métodos estadísticos multivariados o series y tiempo resultar qué sé yo requiera decir y a poder hacer eso no tengo que poner voy a trabajar con tal estadístico porque yo solo no voy a poder responder los problemas que se me presentan entonces tengo que al evaluador convencer de que yo encontré métodos que permita responder las preguntas que agregan algo a lo que ya se sabe y que yo sé lo que ya se sabe y si voy a usar investigación cualitativa bueno ¿con qué antecedentes? ¿cuál? ¿qué metodología cualitativa? ¿cómo voy a tener en cuenta todas esas cosas que la definición cualitativa busca cumplir en cuanto equivalentes a la funcionalidad y la actividad de los resultados? tengo en cuenta esencial doy una idea por eso es muy importante transmitir que se conoce el tema que se sabe cómo se investigó antes ¿sabe los escollos que va a encontrar? si es cuantitativa o mixta bueno tiene los implementos instrumentos en el equipo o en él para poder manejar estadísticas de qué tipo de efectiva de pruebas de hipótesis etc y si es una investigación clínica o conceptual lo mismo o sea tiene que haber esto tiene que transmitir de que sabe las posibilidades y las limitaciones y los problemas que puede encontrar con la metodología que va a usar o sea ¿qué metodología? permite responder las preguntas etc etc y si está en condiciones de usarlas si tiene experiencia en ese tema como darse cuenta de que le van a surgir estos y estos problemas y sí va a poder resolverlo después viene la parte del cronograma y presupuesto si se ajustan a los objetivos y la metodología propuesta el tiempo si uno propone hacer uno va mirando a ver si el cronograma más o menos es adecuado yo no sé si me estoy comiendo es un ítem muy evidente para el asesino pero esto más o menos es un ítem no vamos por ahí sí eso varía el formato la idea es siempre la misma y para pagar qué se pide la plata pero toda la investigación que es más clínica o conceptual a veces parecería que la plata se pide para pensar no para pensar pensar no 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 pensamiento de mañana de ideas de estructura pero no me bromes contame qué vas para qué precisar la plata no sobra bueno cómo se va a usar eso es muy importante que quede claro y después el otro punto es qué resultados se esperan y qué impacto van a tener o sea qué efecto qué lo que le decía al principio vale la pena que se haga esa investigación qué resultados se esperan cuando son expediciones de pesca muchas veces no se esperan ningún resultado porque es a lo que cuente cuando hay hipótesis bueno no tiene la idea de que se va a saber más sobre este punto no quiere decir que los resultados esto es muy importante un resultado puede ser que se busca la relación entre dos cosas y se muestra que no hay relación pero un resultado negativo es tan valioso como uno positivo bueno hay toda una ley la toma de conciencia en este momento la industria farmacéutica y farma ocultó resultados negativos de los resultados publicaba solo los positivos y ocultaba los negativos que obligan que obligan a que estén accesibles tanto los resultados negativos como los positivos porque las revistas entran también en este juego y publican resultados positivos pero si ocultamos los resultados que muestra que un farmacéutico no es este caso estamos jugando ¿no? en la mitad de las cartas que lo ganamos siempre entonces ese punto es muy importante ¿y por qué importan esos resultados? ¿a quién van a beneficiar? ¿se van a utilizar? uno se pregunta esto miren este hecho pero que veo de comentarios de evaluadores este lo que a veces lo que la institución exactamente pone el acento en tal cosa o tal otra la ANI tiene que que se va para el desarrollo o que se yo en países uno mira básicamente después cuando uno está en foco de ciencia es esto que se va a salir realmente lo va a poder hacer va a decir algo que es sigma y a quien le va a servir y como y otra cosa importante es tener una idea de en qué revistas pueden ser publicadas a diferencia del campo de las ciencias que hay en línea de ese sector en este campo de psicología que se yo está medio entre el camino entre la ciencia y las humanidades a veces se reúnen con gente más de un lado donde ciencia tiene muy claro que hay que publicar en revistas indexadas en psicología no hay la misma tradición no hay la idea de que publicar en revistas la idea de buscar como sea llegar a ello entonces uno dice ¿pero qué es si sale puede publicar después cómo se va a publicar no sólo en el país como una contribución al conocimiento dónde se va a publicar entonces es bastante importante si pueden dar alguna idea que uno se da cuenta por la bibliografía porque si ustedes partieron de un antecedente de un modelo que es un poco el modelo de discutir o profundizar o aportar más a determinados estudios o determinados grupos de investigaciones uno sabe que va a poder mandar los resultados a esas publicaciones por ejemplo si va a investigar el beneficio de la psicoterapia tiene que haber algún trabajo resultado que sea de psicoterapia y de ser la periodista de investigación de psicoterapia y ya dice ah, pero capaz que los resultados no han pasado ustedes saben que la tendencia actual en la estría del doctorado es cada vez más que aparte de algún trabajo que estoy enseñando el tema sintetizando las ideas del autor lo que se piden son trabajos que sean publicados en las revistas indexadas que son revistas que tienen evaluación por pares y que son garantías como extra o adicional de la calidad de la investigación porque si esa revista la publica es porque pasó con evaluadores que son los que manejan lo que están en ese tema entonces este resultado del impacto en el nivel más científico en el nivel más de la población es muy importante como darle la idea para que el doctor muchas gracias muy dinámico y muy claro su exposición y pienso que va a dar un buen intercambio de nuevo ahora pasamos a la profesora titular doctora Adriana Cristóforo que realmente no necesitaría presentaciones en la casa en el guante que lo hicimos brevemente es doctora en psicología por la Universidad de El Salvador bueno es la profesora titular del Instituto de Psicología Clínica en régimen de dedicación total en el programa de la investigación de licencia y coordinadora del grupo de CECI y evaluadora de la Comisión de Salud del área de salud de la CECI y muchas otras cosas más que no bueno yo había pensado un poco como organizar la este tema en base a tres ejes uno tenía que ver con el proyecto con lo que se mira pero me parece que con lo que planteó Ricardo es suficiente un eje tenía que ver con el proyecto mismo otro eje con el procedimiento y otro eje que tiene que ver con las cuestiones de políticas académicas digamos para mí se le hace más de el conflicto más allá de que yo no soy evaluadora también para la UBA y proyectos en CECI en realidad trabajo como integrante de la Comisión que evalúa los proyectos que en realidad los integrantes de la Comisión no evaluamos el proyecto propiamente sobre todo los proyectos de IMAX-D que son proyectos que va a evaluadores externos tan externos como extranjeros en general los proyectos IMAX-D en general no es condición de los evaluadores para los proyectos IMAX-D que sean extranjeros entonces la función en ese caso de la Comisión es buscar esos evaluadores que yo en realidad cuando empecé a participar no no entendí digamos la dimensión que esto tenía hasta el final del trabajo en donde empiezan a aparecer los resultados y las evaluaciones ¿por qué digo esto? nosotros la Facultad ¿verdad? tiene una trayectoria relativamente corta en relación a tener delegados de Facultad en las comisiones de CECIP ¿verdad? en las comisiones que evalúan los proyectos de iniciación y los IMAX-D o cualquiera esto ha sido digamos un logro de la Facultad nosotros en este momento tenemos delegados de Facultad en todas las comisiones por alias es decir cuando ustedes presentan un proyecto tienen que decir a qué área corresponde a qué área temática ¿verdad? eso se refleja en las CECIP que se conforma una comisión por el área de salud una comisión por el área de social una comisión por la científico-tecnológica y me estamos hablando de la BASIA ¿verdad? en psicología tenemos esta particularidad que presentamos proyectos menos a la científico-tecnológica prácticamente a todas las áreas presentamos proyectos a la de salud porque eso es allá y a la de la área vacía el tener digamos un delegado de la facultad no porque sea dedicado a la facultad sino porque le imprime digamos la cuestión de la mirada de cómo trabajamos en la investigación en la facultad permite también hacer una hecha y una búsqueda de los evaluadores más pertinente a los estudiantes me parece que ahí hay una clave que tiene que ver con que sea un evaluador que sepa del tema ¿no? que conozca de la metodología que se está proponiendo y ese es el trabajo digamos del integrante por lo menos una parte del trabajo del integrante de comisión asesoria entonces yo formé parte de la área de salud bueno yo no sé por lo que participé en comisiones de la área de salud donde están obviamente otros docentes de las otras facultades de la de salud medicina básicamente ontología que tiene menos presencia a veces sí a veces no química y a veces hay facultades de ciencias entonces ahí yo digo siempre esas comisiones son de alguna manera la cocina ¿verdad? porque depende mucho del trabajo que haga el integrante de comisión asesora los resultados a ver hay una parte que depende de eso sin duda que la clave es el proyecto sin duda la clave es lo que dijo Ricardo ¿verdad? ¿qué es lo que está pasando en las comisiones SESICA ahora? se han vuelto comisiones o mejor dicho situaciones de una alta competencia son sumamente competitivas porque hay toda una tendencia muy fuerte ¿verdad? de mejorar la calidad de la investigación entonces son sumamente competitivas digamos competitivas en el sentido de que hay muchos proyectos en general muy bien evaluados sol se manda a dos evaluadores dos evaluadores y si empatan ahí está se manda a dos evaluadores inicialmente y existe la posibilidad de que se pueda mandar un tercero si hay discrepancia en las evaluaciones luego que digamos se recogen todas las evaluaciones empieza la disputa interna ¿no? es decir la SESIC previamente establece de ese dinero que decía Joana y de esa cantidad de proyectos que se financia establece cuántos se financian para cada una de las áreas por cuota esto que quiere decir cuanto más se presentan a un área más se financia ¿está? eso hace de que más allá de que uno digamos este a veces dude en presentarse ¿verdad? es importante que las facultades se presenten es muy importante porque cuanto más proyectos se presentan más tiene posibilidad de que algunos en los últimos años hemos tenido unos cuantos proyectos financiados se financia después digamos que está la la evaluación se recogen digamos todas las evaluaciones se ranquean se empiezan a ranquear de acuerdo a justamente bueno no son puntajes son calificaciones cualitativas lo que más o menos les llega a los a los investigadores de esto cuando se sigue hace la devolución y claro digamos una de las dificultades y por eso es muy importante la presencia de la facultad una de las dificultades que nos encontramos en la de 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 la ¿verdad? proyectos que están evaluados de manera similar ¿no? que están muy bien evaluados pero si se financian nueve uno de ellos es el número diez digamos ¿verdad? entonces ahí se empieza a ir al fin y en eso no hay un solo criterio es decir es un criterio que acuerda la comisión a partir de la discusión que se da en la comisión pero que tiene que ver con algunas cosas de la que decía Recaz un punto un aspecto es que el proyecto además de estar bien financiado bien evaluado en su evaluación final tenga una evaluación coherente es decir que todos los ítems tengan una muy buena evaluación ¿por qué? digamos si yo les voy a decir montaje pero no son montaje si nosotros tenemos un máximo de diez diez es un proyecto muy bien evaluado el cómo se llega al diez ¿verdad? en cada proyecto es distinto entonces la primera el primer ranqueo tiene que ver con cuánto llegaron al diez el segundo ranqueo es este bueno cómo llegaron al diez por eso es muy importante cada uno de los reciclantes decía Ricardo ahí también se empieza como otro nivel de la discusión bueno a ver difícilmente el proyecto llega a diez teniendo diez en todo hay proyectos que sí pero la gran mayoría por lo menos tiene nueve en algunos los cintos digamos ¿no? porque depende mucho de la mirada del evaluador entonces entonces ahí es digamos el otro nivel de discusión que tiene que ver también con lo político académico ¿verdad? que es que se valora más en un proyecto en general hay una tendencia digamos a valorar los antecedentes del investigador junto con la metodología los antecedentes en el sentido de esto que planteaba Ricardo como iba a decir los antecedentes en el sentido de que es una línea de investigación que viene desarrollando ¿verdad? que no se se sentó un día se inspiró y como voy a investigar sobre esto es una cosa que el investigador viene trabajando y es un tema que maneja porque eso le da consistencia a la investigación es decir da la pauta que esa investigación va a poder ser una investigación feliz digamos en el sentido de tener resultados ¿verdad? les decía en general hay una tendencia a valorar como un ítem fundamental la metodología pero yo he participado de comisiones en donde resolvimos por ejemplo por las características de los proyectos ¿verdad? valorar el impacto y esto que yo le doy por la característica de los proyectos me parece que es una cosa muy importante a tener en cuenta que no siempre lo tenemos en cuenta que como es una competencia ¿verdad? la escena se arma con quienes compiten entonces no todos los llamados son iguales yo me presento un llamado hoy con un proyecto y quedé con suerte digamos a la cuarta ¿no? eso de que precioso proyecto menos que lo financiamos ¿no? cuando uno se saca cuando uno se saca como decía un amigo mío se saca el premio a la princesa de simpatía ¿no? a mi princesa de simpatía todo bien pero ¿verdad? entonces este el mismo proyecto igual no lo modifico nada pongamos ¿no? en general no modifica la cosa porque de un llamado a otro pasa el tiempo y obviamente esto cambia pero si yo no lo modifico no lo modifico de pronto salgo primero en el ranqueo ¿verdad? es decir tiene mucho que ver esto entonces uno antes en lo que se tiene que jugar es hacer un proyecto bien hecho digamos ¿no? porque cuanto mejor esté más corre con más ventaja y bueno después empiezo a jugar la plata ¿verdad? a mí una de las cosas que me hace sentir muy mal en las comisiones y en la universidad en general es que la investigación en realidad en la universidad está limitada por el capital así ¿verdad? hay tanta plata tanto porque es poco probable ¿verdad? en las condiciones en las que trabajamos en la universidad que un investigador sobre todo yo tengo dedicación total y bueno la tengo incorporada al cargo ¿verdad? pero los hombres que no son dedicación total ¿verdad? es poco probable que lleve adelante ese proyecto si no está financiando ¿por qué? porque estamos al tope de obra porque bueno no lo voy a decir nada nuevo por todo lo que sabemos cotidianamente que nos pasa ¿verdad? y la financiación no solamente es un reconocimiento de la calidad del del proyecto que es una poca cosa ¿verdad? sino que es un estímulo importante de alguna manera no solamente por el estímulo económico ¿no? sino porque me da la posibilidad a mí como docente ¿verdad? de dedicarles unas horas específicas a la investigación que de otra manera no puedo porque estoy tapada por la docencia pongan señales esas lógicas funcionan entonces el peor momento de la comisión como partida o connos el peor momento de la comisión es esa ¿verdad? decimos tenemos 14 proyectos que podrían ser financiables pero hay plata para 10 en general esos cuatro van como suplentes porque ¿qué pasa? no sé que son financiados por una de las plataformas quedadas sin financiar en la otra ¿verdad? entonces si hace este ranqueo cuando aparece este digamos el listado el proyecto financiado por ANI suben otros pues hay como distintas etapas digamos en el financiamiento lo político-academático que yo les decía a mí me parece que hay una cosa muy importante que notoriamente facultad está posicionada distinto en ese sitio notoriamente esto a favor ¿no? es decir este el comentario de las comisiones ¿no? ah claro porque ahora realmente ustedes están bien en investigación y cómo qué rápido y qué bien se han desarrollado y cuántos proyectos buenos ¿verdad? frente al comentario que no se tiene otras facultades casi a veces como un favor y vamos a financiar que nunca ganan un proyecto no es la posición de facultad esto es muy bueno ¿verdad? esto es muy bueno para la facultad pero da trabajo ¿no? ¿no? es decir este trabajo que les decía yo que es la iniciación de los centros de facultad gracias a sí ¿no? el trabajo y hablar gracias al proyecto y después bueno lo que de alguna manera este se representa en la comisión de lo que es la universidad ¿verdad? y bueno un representante por lo menos del área de salud ¿verdad? yo calculo que en las otras condiciones se debe repetir un poco esto este por ejemplo los de heredado de psicología bueno una vez que se presentó un proyecto que compartimos con Rosa pero habitualmente eso es o Rosa o yo es una ¿verdad? sin embargo facultades con mucha más tradición como medicina tienen más diferentes yo creo que el año pasado es la única vez que hubo dos representantes yo siempre hago eso yo también pero bueno entonces ¿qué pasa? empieza ah bueno lo que pasa es que este proyecto es de medicina nuclear ah pero este proyecto es de medicina no sé qué no sé qué tal empieza la discusión entre ellos de lo que es la discusión a la interna medicina ¿verdad? nosotros discutimos con nosotros mismos pero al mismo tiempo eso significa cierto predominio de la forma de pensar en la comisión ¿verdad? por eso digo también me parece que no cualquier docente puede estar en la comisión porque tiene que ser un docente de facultad ¿verdad? que tenga como esta cosa de posicionarse ¿verdad? en que bueno nosotros somos una facultad ¿verdad? que tiene sus peculiaridades y que bueno lo que hay en nuestra facultad son institutos si este proyecto puede ser distrito tal y distrito cual aunque nosotros seamos unos solos ¿verdad? el respecto es que yo hablo siempre de facultad porque bueno donde se presentan en psicología en el área de salud donde más se presentan proyectos pero también evaluamos este proyectos de otras facultades proyectos de psicología de otras facultades por ejemplo de psicología médica lo separamos nosotros algunos de facultades ¿no es? de enfermería ¿verdad? es decir en todos aquellos lugares aquellas facultades que hay psicólogos y que de alguna forma presentan proyectos de desesperación eso también lo separamos nosotros y también digamos porque en realidad la cuestión o por lo menos es como yo me posiciono en la facultad ¿no? es favorecer la producción psicológica venga de donde venga ¿verdad? porque sin duda es una disciplina que en nuestro país no tiene una tradición de producción de conocimiento ¿verdad? es algo que se ha fortalecido en los últimos años y bueno me parece que es importante fortalecerla que lo importante es que sea digamos una investigación de calidad y no de donde viene más allá que su corazoncito lo tiene pero bueno básicamente eso es una cosa que me parece importante que a mí me evocaba muchas de las cosas que que decía Ricardo ¿no? de algo que nosotros no hacemos habitualmente y que a mi modo de ver es una buena práctica es darle al proyecto antes de presentarlo a alguien que no entienda eso es básico eso es básico eso que es claro a ver se sabe lo que quiere digo que no entiendo como no me refiero ¿verdad? a decir alguien que que bueno que no esté que no esté en la cabeza yo canto eso es muy importante nosotros no lo tenemos como práctica habitual es bueno es bueno porque a nosotros nos saca del ombligo digamos en el sentido de que bueno nos dejamos mirar por otro que siempre hay una buena devolución que siempre la otra mirada aporta y bueno nos permite también corregir el proyecto de presentar bueno muchas gracias Adriana realmente estamos bueno verlo de esa perspectiva después yo cuando termine algún comentario al respecto es cierto lo que decía Ricardo también de una cosa es de la redacción del proyecto y de otra cosa verlo desde las comisiones evaluadoras los parámetros los criterios de evaluación eso está muy bueno y todos ustedes tienen amplia experiencia en eso y por eso lo invoco bueno este me toca ahora al profesor alegado doctor Alejandro Vázquez es doctor en psicología de la Universidad de Porta en Portugal y es máster en psicología de la Universidad del País Vasco de España para ninguno para otros para otros en realidad está bien bueno es profesor agregado grado 4 de educación total es el director del Instituto de Fundamentos y Métodos de Psicología y también participa del Centro de Investigación Básica de Psicología y justamente es investigador candidato de la MII 2014-2016 tiene numerosas publicaciones nacionales y extranjeras tanto en inglés como en español y bueno y también forma parte desde el año pasado de la Comisión de Educación de Betas de la ANIM a ver no de fotos y todavía de Educación de ANIM perfecto perdón bueno muchas gracias por la invitación a ustedes es un placer compartir e intercambiar lo que es bueno yo no vengo mucho al Centro de Investigaciones Clínicas así que es un placer estar acá bueno venía a la época del estudiante cuando era anexo simplemente anexo así que bueno estoy contento de la invitación y también yo creo que es importante contarles un poquito la experiencia tanto como evaluador de proyectos como lo que pasa luego a nivel de comisión de estas comisiones que nosotros desarrollamos para que vaya pensando y como ajustar el proyecto y después quería hacer alguna cuestión más de ejercicio práctico lo primero y vinculado a estar en este rol de fondos de comités de evaluación y seguimiento y fondos y etc lo primero que hace el comité es revisar los proyectos que llegan una de las primeras cosas y ver si los manda a evaluación ¿no? o sea de arranque y lo que se llama en inglés es desprojection ya del escritorio ya no va a hacer el proyecto porque no está adecuado lo que es el objetivo de la convocatoria y en esto hay muchos objetivos muchos tipos de convocatorias es un poco vinculado a esto quería comentar que Johanna habló de que hay están los XXXMASDEI y los del año y tales y cuales y yo no sé si para todo el público que está acá son los proyectos target a donde deben presentarse digo esto porque si alguien manda algo ya sea con un proyecto con un CV que no calza para la convocatoria probablemente ni siquiera vaya a evaluación ¿si? puede sonar un poco rudo pero cuando hay tanta cosa y es difícil conseguir revisores digamos ya saben que eso no va a porque no van a poner pocos puntajes en CV o en objetivos no están claros entonces ya va a quedar no vale la pena entonces ya hay norma de inicio de arranque no va a evaluación o sea no va a evaluación por revisores o por par y en ese sentido yo creo que hay que pensar viendo los objetivos de las convocatorias ¿si? entonces una pensar bien ¿si? esta convocatoria es para mí o que después están las otras ¿no? de iniciación de la investigación creo que hay gente como capaz que es más joven que está más para ese perfil o becas de doctorado o ¿si? ahora por ejemplo la ANSI para una compañía línea para investigadores nivel 1 nivel 6 nivel 1 y el año que viene para investigadores más consolidados ¿si? entonces ahí yo creo que hay que hacer un ejercicio bien de pensar si realmente la convocatoria vale la pena ¿si? porque si no es mucho esfuerzo y eso tiene un rechazo de inicio y bueno la oportunidad no vale la pena ¿si? entonces ahí hay que ajustar bien quien es vinculado a esto hay otra cuestión que porque me parece importante que es es una práctica que nosotros los grupos de de comisión estamos intentando hacer es hablar qué vamos a presentar ¿si? para pensar el target de la convocatoria hablar entre nosotros dos días que cierra que yo él presentaba uno y el otro le juntaba el otro y a veces terminan siendo temas que no son iguales para nosotros que estamos ultra especializados pero para el de la evaluación a estos presentan lo mismo ¿no? y en esto de que a veces vamos medio o con alguna deficiencia capaz que se puede juntar los grupos ¿no? y armar una convocatoria un proyecto más sólido más consolidado y más adecuado de esa convocatoria sobre todo no la convocatoria ¿eh? sobre todo no la convocatoria claro bueno además pero capaz que son solos no llegan mucho el perfil de primas D pero juntos ¿no? este pueden llegar ¿si? entonces en el sentido esa es otra práctica que el SINPE que se puede tomar como recomendación yo quería hacerles de bueno en la reunión Google Doc que cada uno ponga si está pensando que está pensando algo así no sé cómo en el que me da nosotros decidimos en la reunión de equipo cuando uno toma la decisión lo bonita acá no sé cómo sería la mejor manera para evitar estas cuestiones que después pasan también sí además que de un camino de esfuerzo claro entonces eso me parece como fundamental conocer bien es el target de la colaboración después se ha hablado mucho de ese SINPE y de ANI y yo quería comentarles que puede haber otras alternativas y hay gente que yo la envidio que es buenísima haciendo lo que se llama el fundraising que es conseguir fondos de cosas barras y de fundaciones de estos millonarios que me vinieron y me dijeron voy a destinarle dinero a la ciencia y ahí y ahí se consiguen cosas yo no soy bueno en eso digamos conseguía un fondo de open science pero poco más que la open science es una para mejorar las tranquilas en la ciencia no solo si puede haber otras para nosotros son las de más fácil accesibilidad en general pero si hay ni una idea buena a veces también puede contestar esto de voy a golpear puertas las de los espacios interdisciplinarios bueno hay como cartón de los espacios interdisciplinarios si entonces también si alguien tiene una idea y quiere realmente investigar sobre eso la cartera de opciones puede ser un poco más amplia que Cecilia un poco eso como recomendaciones iniciales otra cosa como tanto como evaluador y como parte de un comité de estos más editorial y ya no de gestión y evaluación de proyectos yo creo que son los avales institucionales tener el aval institucional de la institución donde se propone conseguir la muestra o hacer la intervención eso es fundamental en un aspecto que es la viabilidad en ese sentido yo necesito pacientes con lesiones neuropsicológicas estaría bueno tener de la química neuropsicológica un aval que diga estamos interesados si esta persona va a trabajar acá le vamos a derivar los pacientes o lo que fuera digo esto de distintos niveles si se trata de trabajar con personas bulímicas bueno de alguna asociación de bulimia que declara el interés si esto a dos niveles porque después en estos detalles del 0,5 de la diferencia de puntos y tal una cosa importante es la factibilidad y el interés de la comunidad y el posible impacto entonces una recomendación a ese nivel es que consigan avales de las instituciones y esto se conecta un poquito con también una práctica que ya comentaron los otros pacientistas que es discutir el proyecto con alguien a veces para conseguir una base institucional tenemos que tener una reunión con alguien y contarle nuestro proyecto mandárselo que lo lea y eso es una práctica y capaz que ahí sale esto de que ah pero pará hace dos años hice una investigación tal que a veces nosotros no sabemos por esto de que no se publica demasiado en Uruguay yo ahí tenía un comentario uno a veces hace las búsquedas muy sistemáticas y los antecedentes uruguayos no salen porque están en boletines o en cositas que no están como indexadas o en base de datos ni nacionales ni locales a veces o en bibliotecas muy específicas a veces es difícil llegar a esos antecedentes pero bueno por eso hablando con la gente hablando con actores relevantes actores claves que nos den avales vinculados a la investigación que queremos hacer ahí yo creo que que la relevancia y la viabilidad de la ejecución del proyecto aumenta mucho este esos son como aspectos digamos generales que quería hablarle desde el punto de vista de estar en un comité de estos de evaluación y seguimiento y después como otra recomendación importante yo creo que es el ejercicio de que ustedes piensen quien va a ser el revisor es un ejercicio que los ayuda mucho yo voy a mandar esto y se lo van a mandar a dos personas que hablen español o que lean español y pueden pensar quien sería en Uruguay alguien con experiencia que lea esto y quien sería en la región vamos a suponer solo en la región o en España no en Argentina Chile piensen piensen y digan fulanito y es Ricardo Ronaldo ¿no? y intenten meterse en la lógica de que pensaría Ricardo Ronaldo Ricardo les contó todo lo que va a pensar de su proyecto ¿no? pero después a nivel de contenido no en términos generales pero a nivel de la propuesta temática de contenido ¿si? a nivel filosófico bueno hay que dialogar hay que dialogar con los revisores aunque sean imaginarios porque no tenemos certeza si van a ser pero es importante pensar que no van a decir porque si otra gente se lo van a notar probablemente gente con mucha experiencia en el tema que sabe demasiado probablemente un poquito más que nosotros a veces pasa que no a veces pasa que el revisor sabe te das cuenta que no sabe de lo que sabe pero bueno en general no es así que lo entiende o que no comenta errores cuando comenta errores graves de ahí no tenés mucha chance de recurrir y tal ahí encontramos el otro tema pero bueno en general no pasa en la teoría claro esa es la función de la tienda del integrante comisión asesora no es decir en general el integrante comisión asesora tiene la potestad de decir en realidad este evaluador no entendió claro hay una diferencia epistemológica con el con el proyecto por ejemplo entonces ahí se va porque no lo haces cuando no se envía a otro evaluador y bueno yo creo que es un ejercicio que es muy interesante y que puede ayudar mucho en ir ajustando cosas es como un ejercicio esto de distanciamiento y tomada a distancia esto también dárselo un par para que lo lea y también imagínate que va a pensar alguien que posiblemente sea revisor después como evaluador de proyecto porque yo creo que la evaluadora es un estable bueno de convocatorias del exterior convocatorias en Portugal y en España una cosa que nos gusta mucho como revisores es que todo se conecte con todo digamos si ustedes hacen un mapa del proyecto sacas flechas y todo tiene que llevar a algo digamos o sea de las diferentes secciones de un proyecto como si sección antecedente sección marco teórico sección método objetivos todo todo tiene que tener una conexión que vos digas flecha para acá flecha para allá o sea pueden hacer el ejercicio y de hecho tenemos un primer lo que no puede suceder es que me aparezca un instrumento en la sección método del proyecto como un tema que no se va a trabajar que no haya hablado nunca nada y que no está conectado ningún objetivo o ninguna hipótesis eso es como es un error bueno puede ser un error si es una cosa y todo lo demás está bien bueno pero después puede aparecer como algo central o como algo no que idealmente no debería pasar entonces yo lo que quería pedirles ¿alguien tiene un proyecto? ¿quién se apretó en el proyecto? vinieron acá a ver si lo hacen a ver si presentan ya no necesitamos nadie nadie se anima logramos y lo pedimos por eso una cosa perdón ahora que vinieron acá hay una cosa que yo aprendí muchísimo en esto de las comisiones que no es lo eventual en facultad es decir en esta facultad nos acordamos que hay que presentar proyectos cuando se abre la convocatoria las otras facultades lo tienen en el cajón cuando se abre la convocatoria lo revisan bueno yo pienso es otra cosa que es el comentario general que es el reciclaje de proyectos o sea porque digamos la primera vez que se hace una convocatoria probablemente tenés que hacer mucha suerte muchas cosas y sobre todo si el de estas más competitivas y más de que vende tal el proyecto se guarda esto y un dos meses antes digamos se saca se le se actualiza uno probablemente haya seguido en el tema mal o bien y pronto lo dice yo he ganado los proyectos y esta lógica la primera vez no perdí la segunda vez mejorándolo cambiándole cosas tomando los consejos de los revisores en general los revisores tienen comentarios constructivos y que son realmente apuntan a cosas a debilidades o cosas que se ponen mejor entonces es importante también tomarlo en el momento de si nos llega el rechazo si nos llega la aprobación también digamos porque a veces hay como sugerencia tenemos el proyecto aprobado pero no hay sugerencia de mejor o de mejor digo esto porque como revisores y como evaluadores yo estoy convencido sé que se cocina muchas cosas y los dos para allá porque nos ponemos el mismo tema por más que a veces un tema tenga como mucho puntaje tampoco puede ser como el único y lo único que le dan proyecto a cierta área pero en general yo creo que el trabajo es una vida conciencia ¿no? suele ser gratis o sea lo hacemos de una forma constructiva por más que a veces suene duro tipo está te invocaste acá antes te invocaste para que sirva el servicio o algo de boaja acá sino que si no está en mi hipótesis ¿no? no sé cosas como pero es conveniente tengo un proyecto que lo presenté para el ejercicio claro si eso y lo otro es publicar es importante porque yo siempre uso la analogía de mi época que hacía el psicodiagnóstico es como hacer una evaluación y no entregarle un informe es lo mismo o sea el paper es el informe de un proceso que es lo que igual es igual piensen como es o sea sin evolución sin informe ¿qué hay? no hay nada ¿no? lo mismo es con la investigación la analogía para mí es casi perfecta porque si no vas a buscar los antecedentes que alguien quiere usar saber lo que vos hiciste usar tus datos usar el producto que generaste o lo que fuera y no se puede porque no está accesible entonces me parece fundamental pensar en siempre tener claro que la investigación tiene que derivar en al menos una publicación que tenga una visibilidad más o menos mínima en alguna base de datos por ejemplo en las linitex o cosas bien y ahora hacer el ejercicio de las flechas que conectan cosas en este proyecto que es algo que yo y creo que otros no sé si ustedes pero como profesores del proyecto hacemos mucho es como ver la estructura global y decir esto está acá esto está acá esto está acá tiene sentido ¿te animás? sí fue un proyecto que al final me iba presentando pero había hecho todo lo tenía todo perfectito pero al final era media multitasking en población universitaria y uruguaya media multitasking en empezamiento multitarea en población universitaria y uruguaya multitasking me acuerdo si era exactamente ese sitio también lo estoy cambiando vamos a poner multitasking acá multitasking sí media multitasking pero pluriemplega ¿no? ¿eh? pluriemplega no, no, no no, ¿qué? precisamente multitarea ah, táctil media multitasking tal vez que hacés mucha cosa la multitarea bien, entonces vamos a ver esto es un ejercicio ¿cuáles eran tus objetivos? mi objetivo es que una hipótesis mi objetivo era este como la hipótesis era que los altos utilizadores de medios de tarea los heavy media multitasking eran tenían un wide de atención mayor una un nivel de atención mayor y eran peores en tareas focalizadas y teníamos una tarea específica el objetivo era este ahí va yo te pregunté por el objetivo y me hablaste de la hipótesis entonces ahí va lo primero digamos ¿no? y vos podés decir de los objetivos vamos a suponer que los objetivos caminarles es algo de lo que vos conté y las hipótesis se derivan de los objetivos específicos ¿no? valorar el específico de la población específico A ese era el objetivo y específico B valorar el instrumento que usamos toda ¿cómo funciona el instrumento? ¿cómo funciona el instrumento? valorar el instrumento de medida que usamos para armar los grupos adaptado a la población de Uruguaya ¿y el B que era esto de la población de acá en Tava o sea sí la hipótesis era que los altos utilizados el pensamiento de la movilitaría mediano y iban a ser peores en lo que era tensión vocalizada que íbamos a medir con un test específico y los grupos los armados con un cuestionario bien entonces un poco la lógica sería que uno defina los objetivos específicos y de ahí derive las hipótesis entonces uno tendría hipótesis A1 para el objetivo específico A hipótesis B1 para el objetivo específico B que en el caso era esto de valorar la influencia de la vamos a suponer que el objetivo la diferente entre los altos utilizadores y los bajos utilizadores de la diferente utilización tal ese sería el objetivo la hipótesis sería los altos utilizadores no sé cuánto algo así ¿se entiende? un poquito hay un correcto objetivo con hipótesis aunque estén en campos diferentes uno puede decir la parte de hipótesis para el objetivo específico A estas son las hipótesis para el objetivo específico B son todas las hipótesis antes de esto ¿qué viene? antes de llegar al punto objetivo hipótesis ¿no? el problema y los antecedentes ¿no? yo para lo que empieza acá yo necesito tener cosas acá necesito tener tu objetivo era el instrumento ¿no? la validez de instrumentos tengo que tener una buena literatura de cómo es el instrumento original ¿no? eventualmente buena literatura de cómo se usó en otras culturas ¿no? o de las adaptaciones culturales del instrumento porque parte de tu trabajo era como adaptado a Uruguay tal y eventualmente si tenés dentro de ti algo específico es en español y con tu población ¿no? porque acá vas a conectar la población con lo que vas a ver lo que viene después es el método que va a ser quién es participo y para lo ver necesito algo que esté acá es decir revisión específica de literatura sobre la susceptibilidad según no sé qué según la utilización del multitasking ¿no? no sé perdón las gronchadas conceptuales pensan que este ¿sí? entonces acá ya tenemos un mapeo de flechitas digamos no tenemos de acá yo lo hice al revés para tener esto más claro que es como en realidad es lo central de un proyecto y tengo los objetivos los conecté con las hipótesis ¿sí? acá y esto ya se está conectando ¿de acá qué se va a derivar? digamos una podría decir me voy a coger la parte de antecedentes digamos yo podría decir de todo esto ¿qué sabe o qué antecedentes hay del equipo de investigación? acá me faltaría si hablar antecedentes del equipo ¿no? y antecedentes locales o tal sería bueno revisó por ejemplo que el instrumento ya no lo hubiera usado un equipo del MSG hay un chequeo ¿no? cuestiones el equipo este ¿usó algún otro instrumento? ¿ya adaptó algún instrumento? ahí podría conectar cosas de estas el equipo ya trabajó en susceptibilidad de la multitasking ¿no? eso este ejercicio que estamos haciendo es algo que muchos revisores de proyectos hacemos que lo que esté acá se va a ir con esto y con esto y con lo que viene que es la sección método vinculado a esto un consejo para darles hoy por hoy hay una política de esto de lo que decía Ricardo de evitar los resultados un sesgo a que las publicaciones incluyan solo resultados positivos hay una práctica que se está recomendando que es mandar antes de hacer la investigación mandar la introducción y el método del estudio para que los revisores vean si la lógica del estudio está bien hecha te dicen está aprobado ejecute el proyecto y mande los resultados independientemente de si los resultados son positivos o no uno manda introducción método y los resultados bueno después se verá un poco la lógica del proyecto este con la Open Science que nosotros tuvimos era así mandábamos el proyecto que íbamos a hacer la estrategia analítica y después daba lo que daba no nos importaba si daba o no daba o sea ya tenía la publicación en seguridad porque está esta lógica no es lo que decía que algunas revistas buscan resultados más sexys o más impactos yo creo que hacer un proyecto en el fondo debería seguir esa misma lógica deberíamos tener como la sección introducción de un artículo la sección método cerrada la temática que después cuando queramos escribir el paper o el artículo lo único que haya que hacer sería analizar los datos escribir el resultado y escribir la discusión creo que hay que ir hacia ese camino entonces vinculado a esto se conecta escribir la sección método ¿no? el proyecto le pase a esto bueno ¿cómo le voy a respondar todo esto? ¿quiénes van a participar? ¿no? lo que tiene que tener un artículo bueno hay una cuestión de diseño ¿no? antes que a veces se pone en la sección método a veces más en esta parte de la racionalidad del estudio bueno ¿qué va a ser un diseño cualitativo cualitativo el ocultudinal ¿no? vos necesitarías más con un diseño más fácil y algo ¿no? porque es alto bajo así lo que teníamos era nosotros hacíamos una comparación de dos grupos el cuestionario lo que te permitía lo que te había hecho en otras investigaciones te daba o pasabas un cuestionario a estudiantes controlabas sexo y lo que tenía 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 y te iba a dar dos grupos artificiales uno iba a estar en los altos utilizadores y los bajos utilizadores depende de las lineaciones que tuviera para un lado o para otro y te iba a dar dos y ibas a armar esos dos grupos bien ahí a veces es un diseño más seriamente de factorio voy a hacer una estrategia cualitativa y vas a comparar y vas a comparar con un con el test TOA que era el test de variable de detención que es una es un que te mandaba imágenes que te manda imágenes tac 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 y lo que te permite todavía es un lugar antipaticísimo pero lo que pasa que está buenísimo pero para dejar cómo nos estamos por ver para estar un poco las recomendaciones igual pero lo presentamos también una de las cosas que pedimos para no presentarlo era también esto que en realidad lo estábamos hablando era algo que se estaba haciendo en otro lado estaba muy bueno pero también era considerado tener un grupo de investigación que no teníamos capaz que lo si él se podía hacer porque no era tan difícil como los avales académicos para que se estaba y sentíamos que Mariano se iba a poner un grupo un grupo del de Nietzsche que no iba a hacer esa idea entonces al final hubo que don bueno les agradecemos realmente las presentaciones y este video bueno habría como un espacio de intercambio lo que es evidente con un lado que es necesario hacer buenos proyectos claros hacia todos lo que estuvieron planteando pero también hay otros aspectos creo que también pueden dificultar pero también también como alentar la presentación de proyectos que son cuestiones también políticas de distribuciones de cómo se distribuyen los fondos que siempre son menores de la cantidad de proyectos que hay pero también creo que eso se puede ver como uno ve claramente desde las desde las comisiones que bueno también se redistribuchen dentro de las comisiones de qué área temática están planteando porque muchos proyectos hay que también saber cómo presentamos proyectos no solo en esto que plantean los compañeros sino a qué área por ejemplo claro hay áreas que están saturadas entonces los proyectos se presentan a otras que tienen bajas posibilidades de ser evaluadas y tener la posibilidad de financiación porque los proyectos tienen que ser buenos sin ninguna duda para hacer para entrar como a competir con otros eso sin duda pero después ahí está justamente la posibilidad de cómo uno lo presenta y también con también los antecedentes un buen turismo todas las antiguas cosas que pesan y mucho y también esto de que la primera vez porque éramos dos en los proyectos de iniciación en los proyectos de iniciación hay muchas o sea hay una presencia fuerte de básica ¿no? y de psicología básica que requieren no sé cada vez más requieren gente especializada y que son evaluadores más que nada del exterior porque acá hay un grupo y bueno cuanto más proyectos se presentan también hay más posibilidad de identificar me parece que todas estas cuestiones hay que considerar bueno no sé algunos de ustedes y también bueno hay una verdad dudas preguntas nos animamos a presentar con la noticia ahí esperemos es todo bueno porque dan una una visión como súper organizada y aparte que más esa de que pueda motivarlo eso el poder como organizar y saber que ese valor que no es como está pero es tu aporte también impresionante interesante si igual en realidad también mi experiencia que se venía bien porque tuve dos aprobados y no financiados hace muchos años y entonces claro decíamos que cosas estoy haciendo mal y siempre quedo ahí si me queríamos escuchar y conocer un poco más cómo van a estar entonces esto de acá el público con quién lo presentabas cómo lo presentabas como que a veces ese pequeño esas decisiones que uno va tomando son importantes para presentar lo que parece uno no lo tiene bueno dice bueno lo que yo está bueno pero está bueno y que lo mantiene sí pero ahí perdón que pueda intervanear ahí o sea cuando hay un proyecto excelente que está aprobado académicamente y no financiado y si la evaluación es buena y las sugerencias son buenas realmente ahí no es un problema del proyecto creo que eso hay que alentar sino es la cantidad de dinero y que hay que elegir y bueno de repente se pone en la balanza bueno cuántos hay de esta disciplina y no bueno no es siempre pero me parece que eso es lo alentador cuando un proyecto es bueno académicamente aprobado y no tiene muchas sugerencias en contra hay que pensar y hay que bueno lo que dice Alejandro ¿no? presentamos reciclamos sí reciclamos sí pero reciclamos dos años uno dice bueno reciclás pero ahí sí quedás ahí igual uno lo recicló y salió por otro lado pero por eso por otros fondos de bajadas y esos temas pero en el momento que hace un poco después quedan queda mucho que da mucho que da más emociones en las religiones después de los artículos también ¿no? pero yo creo que pasa lo mismo no nos gusta ¿no? nuestro trabajo siempre nos parece mejor de lo que yo creo que hay un sesgo de positividad ahí y acá cuando lo mira a otro sin desiabilidad social porque es anónimo tal que nos dice todo yo creo que en general es una experiencia que te ayuda mucho a mejorar y a aprender en general ¿cuánto la presenta? hay otra cosa que bueno empiezan a haber cajones del proyecto de los dientes ¿no? eso es positivo no para el que los hace pero hay otra que me parece que habría que intentar más porque me parece que en muchos aspectos es como lo que veo es que no hubo mucha mano levantada es como la disfrutada desde arranque fue de eso quería hacer un comentario después pero lo otro es buscar estudios multicéntricos sobre todo cuando es cosas que están estudiadas en otro lado acá no juntarse con otro centro y presentar una figura académica fuerte en otro lugar y comparar resultados de tal lado con el igual que se siente está bien pero a mí me pasa que yo no soy docente de facultad entonces tengo un trabajo a veces ya hice mi pastilla que hice un doctorado pero yo hice un doctorado con otro que no se da que no se siente que no se siente que no se siente que no se siente convencer algún docente de facultad que se cuelgue entonces también me convencés o alguno que esté en la vuelta que se prenda contigo y después cuando te vas mal también es como bueno y ahora ¿cómo comenzás otro? entonces ahí está el hecho un proceso yo creo que también hay buenos poños de comunicación que decía a veces vos estás en otro lado pero no lo prometes no en pará es así que es el grado 1 o el grado 2 y no está así entonces tenés que tenés que la agarria abría un poco ¿no? la agarria abría un poco pero antes era solo un edad yo creo que hay ciertas complicaciones que monopolizan la administración que es difícil porque si uno en ser docente a ese grado 1 o siendo ya más o menos trabajable es más difícil estar ahí en la vuelta entonces es que estar convenciendo a alguien para yo creo que hay dos cosas pero nada no, no, no a ver yo uno de los conflictos que que tengo con los concursantes es que sean concursantes es decir a mí claro porque yo bueno he dicho cosa a mí me parece que en esto circula algo del capitalismo científico ¿verdad? este que tiene que ver con pelear por la plata ¿no? pelear por a ver quién tiene que financia cuando en realidad por lo menos en la universidad ¿verdad? debería ser de la familia así los docentes y los que no son docentes porque en realidad los que no son docentes pueden incorporarse a la universidad en los grupos de investigación ¿verdad? podrían o deberían poder investigar sin tener que meter la cabeza el asesino por ejemplo una mala edad ¿no? no decir la guillotina pero en fin ahora eso con lo que yo peleo muchísimo internamente digamos porque realmente da muchísimo trabajo hacer un proyecto que pueda competir ¿verdad? al mismo tiempo solo realmente juego ni yo con esta postura ni ninguno vamos a cambiar esa realidad por lo menos no así yo creo que alguna cosa por lo menos en las comisiones yo he ido tratando de meter alguna idea distinta ¿no? ahora por eso yo insisto nosotros tenemos por lo menos en la postura donde yo conozco tenemos una lógica de las fechas de presentación hay una cosa que por lo menos a mí me resulta muy gratificante hacer un proyecto que es estudiar ¿verdad? esa revisión de la bibliografía que decía Ricardo es la mejor parte de hacer un proyecto y eso es con lo que uno se queda cuando no te financia el proyecto es así ¿verdad? entonces uno tiene que poner la balanza bueno está yo que sé digamos que no lo gané pero gané en esta otra cosa que me permite porque no es solamente verdad que me permite de pronto dispararme hacia otro tema porque la bibliografía que que uno lee se da cuenta que hay recortes del tema que uno piensa que no lo había visto ¿verdad? o guaristas de ese tema que no los había visualizado que puede ser muy interesante en realidad a mí me parece que describir un proyecto la mejor parte es esa otra cosa que de repente digo me dejo pensando mucho lo de Alejandro que parece que no es nada académico pero sí funcional y operativo es que muchos de los proyectos ni siquiera llegan porque le falta concretamente le falta algo en la formulación eso es como son muchos los proyectos que no llegan a la comunicación o sea no llegan a la comunicación o le falta yo que sé por ejemplo la valera del comité de ética o sea el papel que dice que está en estudio ¿no es que la valera? un currículo un yo que sé el papel él le afirma una cosa tan tonta como esa digo y que ni siquiera o sea hay todo un primero revisen antes de pasar de la comisión no le dan una pieza barra porque de repente son historias o sea conocen de un proyecto pero es una cuestión formal que nosotros en la normalidad nos cuenta así como la fecha nos cuenta muchísimo como tomar las reglas de acuerdo que son esas hay un formulario específico y no un dirijo tiene que hacer ese formulario que uno quiere competir y otra cosa que me parece muy importante que también se menciona acá es a mí me parece como que no es cuestión de desalentarse creo que es al revés repito ¿no? o sea cuando bueno es un proyecto digno por supuesto que uno ha trabajado y que fundamenta bien aunque uno no gane la financiación los comentarios en general son constructivos uno aprende bien y no es solo que recicla de repente se plantea con este proyecto hay que continuar hay que ver otro instrumento o promover la metodología y eso y eso sirve para seguir pensando en ese proyecto para financiarlo para continuarlo ¿no? entonces eso a mí me parece que es alentador siempre que sea como sugerencias constructivas y muchas veces es simplemente una cuestión como dice dijo Adriana de que no hay tanto de los recursos y hay que empezar o sea los dos proyectos y hay un asunto horrible porque hay dos proyectos excelentes y se está abriendo y nos pasaba bueno no podemos elegir entre estos dos entonces ahí se va con lupa a ver detalles detalles y más que el día la otra cosa que yo diría es que hay una convocatoria para cada proyecto hay proyectos que son muy buenos que están muy bien reactados que el último es perfecto pero que no va para esa convocatoria de inclusiones para poblaciones específicas y a veces no pasas por eso entonces yo creo que y es muy bien a qué convocatoria pertenece ese proyecto por ejemplo no sé yo también veo que hay mucha gente joven entonces capaz que no es y más de pero es iniciación o María Viña entonces no se desanimen guarden el proyecto para esa convocatoria perfeccionanlo miren bien las bases porque hay un proyecto una convocatoria para cada proyecto y un proyecto para cada convocatoria entonces como que estudien los diferentes llamados que RIC tiene para todo desde proyectos para estudiantes de grado para estudiantes de maestría para grado 1 para grado 5 o sea tiene de todo entonces como que en una época de iniciación incluso era para egresados sin carrera académica dos cosas que ahora decía Joana a mí me hicieron acordar cosas que pasan en la comisión con las mismas en el pueblo un ejercicio tiene que ver con esto de pensar bien a qué convocatoria hemos visto algunos proyectos por ejemplo que se presentan a iniciación uno duda de que esto ha sido escrito por él la iniciación tiene que tener un grupo de respaldo un grupo más de respaldo a veces parecen los proyectos que están presentados a iniciación el titular cumple con las condiciones de la iniciación pero el proyecto obviamente está escrito por ahí en el grupo de referencia ¿verdad? entonces esas cosas se ven digamos esas cosas la comisión anota ¿verdad? entonces digamos no solamente hay que pensar bien en la convocatoria sino a ser proyectos de cuadros no sé para denunciar digamos en el tema mucho y otra cosa que me quedé dejando lo que un poco decía Ricardo que particulariza un poco a la psicología son los títulos nosotros como servirían los otros servicios porque nosotros casi podemos títulos que son el resumen de la investigación eso eso porque hay una cosa que es muy importante que también se le dedica el título es la presentación de la investigación es por donde se empieza es por donde se empieza a leer el proyecto ¿verdad? y a veces son redacciones que uno pierde cuál es el objeto de la investigación ¿qué es lo que investiga? porque en población de niños del Cerro Norte que tienen dificultades de aprendizaje en matemáticas y que la maestra lo soja eso es una cosa que tenemos que es bastante particular en psicología en las comisiones somos objeto de bromas por eso muchas gracias muchas gracias